Es una primera reunión que tuvimos para escuchar las inquietudes de los vocales. Bueno, hablamos de la posibilidad de tener un cupo de ingreso para comunidades originarias a la policía y al servicio penitenciario. En el caso particular de la policía nos viene muy bien disponer de policías que incluso manejen su lenguaje, los distintos planteos de narcotráfico y ingesta de alcohol en las comunidades, que son temas que los tienen preocupados porque está creciendo. La policía comunitaria es la policía cercana que está día a día trabajando con ellos y busca hacer la contención y hacer el nexo con distintos ámbitos del Poder Ejecutivo. Así que hacen un trabajo día a día y son los que nos nutrimos con la información de la policía comunitaria para llevarles soluciones. Primeramente quiero agradecer al señor ministro por habernos recibido en su despacho. Sí, la verdad que le hemos planteado diversas realidades de las comunidades. Realmente feliz porque se va a trabajar para que la comunidad pueda contar con un cupo de policía de pueblo originario. Muy agradecido y fortalecido también por recibir las palabras del ministro y unas palabras de agradecimiento para nosotros por querer ser nexo y con la gente, con nuestros pueblos. En realidad lo que necesitamos siempre es que nos colaboren en esto y nosotros trabajar y cumplir con la función que nos corresponde.